Muy buenas tardes, comienza el café de periodista de hoy lunes. Vamos rápidamente con Manolo García Dene, nuestro contertulio de hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Paqui Trujillo. Paqui, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo. Muy bien, sí, tranquilo. Y también, en este caso, Carlos Inza, que es uno de los periodistas de Canal 7 en la isla de Lanzarote. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues muchos temas, pero antes de nada de pasar con temas de Lanzarote, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, pues, algunos sondeos de opinión. Pero también en Lanzarote, ahora vamos a comentar el tema de los sondeos, pero también en Lanzarote ya, en fin, se ha dado el campanazo de salida de las elecciones. Es verdad que creo que hoy puede ser cuando se acaba... Hoy es el último día, de hecho, ya han presentado algunos partidos políticos en las candidaturas a las elecciones del 28 de abril. El último día para presentar las elecciones nacionales, generales. Es decir, al Senado y al Congreso de los Diputados. Bueno, pues, una de las novedades, precisamente, del Congreso de los Diputados, Manolo, ha sido que, nos enterábamos el viernes, ya a última hora del mediodía, es que Dacil García, o Garci, no va a estar en el número 4 de la lista del Congreso, como, de alguna manera, salió de la isla de Lanzarote a propuesta de la dirección. Sí, efectivamente, Dacil García, parece que al final no va a estar en ninguna lista, la que es actualmente la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Recife. La pretensión del Comité Insular de Lanzarote, del PP, era que estuviera en ese cuarto puesto en la lista provincial al Congreso de los Diputados, pero, al parecer, las influencias de Francisco Cabrera, quien ya fuera diputado, parece que ha sido suficiente para desplazarla en Madrid, donde esos valedores de Francisco Cabrera han hecho que desaparezca Dacil, en beneficio de este, quien realmente va a ir en ese cuarto puesto, va a ser Francisco Cabrera. Sí, y parece, Paqui, que como bien de ese Manolo, todo indica que es su relación personal que mantuvo en su época de congresista, con el que hoy es secretario de organización y el número 3 del Partido Popular, a nivel interno, por lo menos el número 2, que es el amigo Egea, que no me acuerdo ahora el nombre, que es secretario de organización, de, porque iba a decir David Egea, pero este es el de la... Teodoro. 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 David Egea es el portero, ¿no? El portero. No es Egea, es de Egea. De Egea, es verdad. La verdad es que ha sido sorprendente, a mí me ha sorprendido. Es verdad que el regalo de la dirección insular del partido ha sido un regalo envernado para Dacil García, porque yo tenía claro que Dacil tenía que estar en una lista municipal, sino a Recife, al Cabildo, y es verdad que no salió de aquí. Es verdad que desde el partido se pretendía conseguir ese número 3 y que Dacil, de alguna manera, pese a que las encuestas dando dos diputados en Lanzarote, pues obtuviera ese tercer puesto en el Congreso de los Diputados. Pero es verdad también que, bueno, que desde la regional desautorizaron. Ya desde el principio se decía que la competencia la tenía la dirección a nivel nacional. No es normal lo que ha pasado, porque realmente los cargos aquí en Lanzarote saben cómo está la situación. Y desde mi punto de vista, yo creo que Dacil da muchos más votos al Partido Popular en Lanzarote que el propio Francisco Cabrera, que yo pensaba que ya ni siquiera estaba en el Partido Popular, porque creo que tiene un acta de concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé y no aparece por allí, o no ha aparecido, y en el partido creo que desde hace cuatro años que no aparece. Entonces, también es difícil la situación en la que deja la dirección nacional al Partido Insular, porque a pesar, creo que hoy mandaban esa queja a la dirección nacional por ese cambio, es verdad que habrá que hacer campaña. Una quea, pero es más quea. Y tanto para Francisco Cabrera, porque ellos reconocen que la competencia es de la federal. Pero hay mucha división en el sentido de ahora, de cara a la campaña electoral, primero por Francisco Cabrera, tener que volverse a sacar a un partido que no lo quiere, y en segundo lugar, el primer partido, hacer campaña a favor de ser congresista. Bueno, no es que no lo quiera, pero hay una parte del partido que él, al menos como tú bien dices, que no está en lo que era la dirección. Estaba en el sector crítico que trató de ir contra Astrid Pérez, precisamente. Hubo intentonas, pero quedaron en eso, en intentonas. Antes de que hable Carlos, me gustaría oír a Dacil García. Sorpresa. Dacil García reconoce que este ha sido el sentimiento más generalizado en el Partido Popular de Lanzarote, después de que la dirección nacional impusiera el nombre de Francisco Cabrera para ocupar el puesto asignado a Lanzarote al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, es decir, como cuarto en la lista electoral. Al principio fue un momento de sorpresa, de decir, no entiendo nada, la dirección insular exactamente lo mismo, no comprendemos nada, y desde luego, en algún momento fue de desánimo, decir, ¿y para qué tanto trabajo? Porque, bueno, como saben ustedes, yo he sido cuatro años portavoz en el Ayuntamiento de Arrecife. Los propios populares lazaroteños votaron en contra de la decisión del Comité Provincial, pero la acatan, aunque argumentan que Cabrera lleva años alejado de la formación a la que tampoco hace partícipe de su actividad como edil en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Buscando un simil futbolístico es como si un entrenador de un equipo de primera división va a buscar a alguien para jugar un partido decisivo, una persona que ha estado cuatro años sentada en el banquillo, entonces, bueno, esa es la diferencia entre uno y otro, que es decir, una persona que ha trabajado, que bueno, que más o menos se ha demostrado la valía, que eso ya lo tenían que decir el resto de los compañeros, pero sí buscar ahora una persona desde el nivel nacional, una imposición de una persona que, bueno, que no ha hecho vida política ni ha hecho vida desde el punto de vista orgánico en el partido tampoco. Con respecto al futuro, Garcias lo tiene claro. Yo voy a seguir trabajando por el partido, ya sea desde el punto de vista soy vicesecretaria de Política Sectorial, entonces seguiré trabajando por el partido, quiero que yo el llegado sea senador y quiero que Pablo Casado sea presidente del gobierno, con eso lo tengo claro y no voy a cambiar ahora en este momento. Algunos analistas apuntan como un elemento decisivo las buenas relaciones personales que Francisco Cabrera hizo con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, durante la época en la que el lanzaroteño ejerció de diputado nacional y de ahí que haya logrado este voto de confianza por parte de la cúpula a nivel nacional. Bueno, y ahí veíamos precisamente, Carlos, a Francisco Cabrera en su época de congresista. Bueno, rápidamente, ¿cómo veis? Hay gente que se mueve como pez en el agua en las altas esferas y que es capaz de derribar auténticos muros como el que ha construido esta mujer, o sea, Dacil Garcías o Garcías, no sé exactamente cómo es. La verdad que es un apellido raro. Complicado, un poco raro. Ha hecho una labor buena en el Ayuntamiento de Recife, mucho ha sido la cabeza visible porque Astrid Pérez ha estado más vinculada también al Parlamento de Canarias y yo creo que ha hecho una labor muy importante en el Ayuntamiento de las pocas voces que se le ha visto con oposición a la alcaldesa porque el resto, prácticamente no sea el resto de formaciones o a Coalición Canaria, prácticamente ni se les ha visto. Yo creo que era un premio para ella, una posibilidad de tirar para arriba y bueno, pues esto ha debido ser un jarro de agua fría. De todas formas, la honra mucho porque hemos visto cómo ella sigue serena, otro se hubiera rebotado y hubiera dicho que se va del partido y se va Ciudadanos o se va otro. De ello hay rumores que tiene oferta. Sí, de que le han tirado los tejos en Ciudadanos, por lo menos es un rumor, vamos. Y ella pues se ha mantenido y dice que va a seguir trabajando para el partido, lo cual desde luego pues demuestra que es una mujer que está por la labor de seguir trabajando y no de medrar como otros, ¿no? Y en el caso de Paco Cabrera, bueno, pues Paco Cabrera, lo que ha dicho Paqui, ¿no? Es una persona que ha estado absolutamente sin pegar palo al agua y ahora tirando de enchufes, tirando de contactos, pues ha conseguido derribar un muro que había construido esta mujer a base de trabajo y a base de esfuerzo, ¿no? Son las cosas de los partidos grandes, es absolutamente impensable y yo creo que ahora pues le toca a la dirección del partido aquí en Canarias y en Lanzarote compensar de alguna manera a esta mujer que además yo, insisto, ha hecho un trabajo muy importante en el Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, yo creo que, yo creo que de manera Paco, perdona, que en cualquier caso yo creo que ya no hay marcha atrás en este tema, donde puede haber, la única posibilidad que yo veo es que Dacil pueda ir en la lista del Parlamento de Canarias, vamos a ver si de dos o de tres, es una posibilidad que se está barajando en la dirección. Puede ir al Ayuntamiento, puede ir al Ayuntamiento que ya conoce el Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento ya sería un problema porque ya hay una lista nombrada y eso siempre puede generar más. No, es verdad que se ha hablado de... A veces cuando usted trata de vestir descociendo es peor. Desde el partido se ha hablado de la posibilidad de una vez que se estén conformadas las diferentes corporaciones, pues a lo mejor intentar darle algún puesto que le permita a ella seguir desarrollando su política dentro de las corporaciones. Yo me temo que no va a haber compensación ninguna en las listas locales. Ni regionales. Cabe en la regional porque es tan difícil que salga que estarían dispuestos de ponerlo y no habría... Como bien sabe, a usted ya le corresponde, por cuestiones de poder dentro de la estructura interna del Partido Popular, le corresponde nombrar al número dos, lo cual tendría que ser un gesto de generosidad, en este caso de Pancho y de la propia... Yo creo que si se negocia no habría gran problema. Participan también directamente en la lista del Cabildo con el puesto 3 y 4 que están en duda, pero que están ahí también en puestos de posible salida. Bueno, pues ya veremos. Por cierto, que en Coalición Canaria por lo menos no tienen ese problema en San Bartolomé. Al contrario, en este caso han captado a una persona que creo que también fue de su día de Coalición Canaria, Manolo Rodríguez, más conocido como el hombre del Concord, del bar Concord. Ya por lo visto ya no lo tiene. No, no, ya los bares ya los habéis. Ya lo he dado. Pero se quedó con el nombre del apellido. Hay más gente que lo conoce por Manolo el del Concord que por Manolo Rodríguez. Las propiedades se pueden vender, los apodos son para toda la vida y a veces hasta para los descendientes. Bueno, pues el hombre está muy contento de estar en esta nueva formación que creo que ya estuvo. Creo que fue un militante. Sí, no, aparte que se presenta con el número 2, con lo cual es un buen puesto en San Bartolomé, ¿no? Es que es el mínimo que se le podría dar, entre otras cosas, porque él tiene, con su partido tenía más votos que la propia Coalición Canaria y aunque lo absorbe Coalición Canaria, el peso pesado es él porque su principal atracción se produce en Playa Onda donde está el mayor número de votos. Mientras que la coalición es un voto más tradicional que está fundamentalmente en San Bartolomé, el pueblo y alrededor. Bueno, pues ya veremos, ahí estamos viendo las imágenes con David Rocío, que es el cabeza de lista por parte de Coalición Canaria en San Bartolomé en un acto que se celebró en el Ajei, estoy viendo, ¿no? Sí, en la Casa Ajei. Y en este caso con lleno, ¿eh? Con lleno. Hay unas 300 personas ahí, lo que es importante. Es importante para ser San Bartolomé, eso es mucha gente. Sí, me imagino que muchos serán de la isla. ¿De la isla te refieres que son de otro sitio? Exacto, de otros municipios. Probablemente la mitad por lo menos, pero bueno, pero ya solo que vayan a la mitad de otra isla es importante porque a veces cuesta ir a actos que, en fin, y donde la Policía Canaria tampoco tiene una extraordinaria fuerza, aunque a mí me decía David Rocío que con la incorporación, como tú bien dices, de este hombre, de Manolo Rodríguez, las cosas pueden mejorar y pueden sacar dos o tres. No, debería mejorar. Usted se hace cuenta que separados han sacado dos cada uno. Cuatro. Punto, lo lógico, es que si tú te unes, porque si no es para eso, mejor es que vayan separados. Y así incluso en las divisiones beneficia, perjudica más al que está arriba, ¿no? Porque el subir muchas veces no significa que se dupliquen los concejales. Yo creo que tendrían que ser optimistas e ir y trabajar para sacar cinco o seis. Tenían más o menos cinco con la suma porque también estaba ahí Oscar, que tenía unos 400 votos, no se cree usted que entró por los pelos. Con lo que es una cantidad de votos importante y ya es un grupo lo suficientemente significativo para aspirar más que a pactar con el PSOE, si se puede. Bueno, y hay una cosa. El Vox de Lanzarote no se sabe si se va a presentar al Senado. Yo no sé si usted tiene noticias, pero hoy se acaba la... Pues sí, hoy se acaba, usted no se preocupe que ya nos vendrá el Estado. La forma de trabajar que tienen estos partidos es así. Normalmente siempre ha habido partidos de extrema derecha que apenas tenían los votos... Y hay candidatos y todo. Bueno, pues ya veremos mañana, sabremos si nos despegarán las dudas. De todas maneras, yo creo que Vox todavía no había presentado todas sus candidaturas a esta hora de la tarde. Por eso. Bueno, por cierto, que en el debate de los viernes, donde participan algunos políticos, representantes de partidos políticos, en este caso se habló del tema que el viernes era noticia, porque el jueves en la Casa Saramago de la Fundación César Manrique, en la Palazuela, en Arrecife, pues se celebraba el acto de presentación de la programación de César Manrique, 100 años de vida, ¿no? Que durante el 24 de abril hasta el 24 de abril de 2019, hasta el 24 de abril de 2020, se van a hacer una serie de actos para conmemorar el nacimiento del artista que tanto ha hecho por la isla de Lanzarote. Pero lo cierto es que ha habido mucha polémica, Manolo, sobre todo por el tema de que se cree que la Fundación César Manrique, pues de alguna forma está metiéndose en campaña electoral, atacando al cabildo. Hoy han venido gente, en fin, de gente de toda la vida del cabildo de Lanzarote, gente que conoció a César, que trabajó con César, y realmente están en una situación muy incómoda, muy incómoda. A mí me lo han dicho, no voy a dar nombre porque tampoco me lo van a permitir ellos, pero están incómodos porque ellos realmente creían y querían que fuera una fiesta este aniversario, y donde evidentemente tienen claro que el cabildo tiene que ser una parte activa de ese centenario, ¿no? Yo creo que el hecho de que la Fundación haya apostado por una posición radical a la hora de organizar las actividades para celebrar el centenario, el nacimiento del artista, es un error. Es un error porque, quieras o no, todos tenemos nuestra percepción del trabajo que realizó César, tanto como artista, como prohombre de la isla, con una colaboración estrecha con el cabildo y con todo aquel que se la pidió en la isla. Así hay muchos anagramas de empresas y demás, porque es que hizo el propio César en su afán de estar próximo, no solo a Lanzarote, sino a los lanzaroten. Yo creo que ese afán de significar, en plena campaña electoral, ese posicionamiento agresivo y rupturista con lo que significa el cabildo, porque lo preside quien ha elegido el pueblo de Lanzarote, es una manera claramente descartable cuando se quiere hacer algo de consenso y cuando se quiere hacer algo que llegue al alma de los lanzaroteños y que trascienda de la isla, con ese afán de identificar el artista con la isla. Y la isla somos todos y, sobre todo, somos la gran mayoría de los lanzaroteños que en esa misma proporción defendemos la labor de César. Yo creo que salir de esta manera, en plena campaña electoral, no es sino una forma de posicionarse en la propia campaña electoral. Antes de que entren nuestros compañeros que den su opinión, me gustaría ver un pequeño resumen de ese debate para comentarlo. Echedi Eugenio, como representante de Coalición Canaria en el debate del café, aseguró que tras el acto de presentación del programa de actividades dedicado a Manrique en la sala José Saramago, la Fundación César Manrique se metió de lleno en la campaña electoral y demostró su ánima adversión a la figura de Pedro Sánchez, faltando así al respeto a muchos votantes. Le guste a la Fundación o no, le guste al Partido Socialista o no, que ayer estaba en peso en esa presentación. Ellos sí fueron invitados, el Cabildo Lanzarote no, otros ayuntamientos de la isla no, pero sí el de Arrecife. El Cabildo Lanzarote tiene un presidente que ha sido elegido democráticamente por la ciudadanía de Lanzarote. El presidente de la Fundación no. Y nos debemos respeto mutuo, porque la Fundación representa el legado o el patrimonio de uno de los artistas más especiales que tuvo Lanzarote, pero es que el gobierno del Cabildo Insular representa la voluntad de la ciudadanía de Lanzarote. La Fundación tiene una serie de competencias, de funciones y de cosas que tiene que hacer, que es velar por el legado del artista, pero no hacer política. Si usted quiere hacer política, preséntese a unas elecciones y que la ciudadanía diga. Es más, Eugenio niega que el Cabildo haya ignorado a la Fundación César Manrique y habla de haber tendido puentes al consenso. Hay una realidad y es que el Cabildo ha hecho hasta seis intentos de tratar de consensuar un programa de actividades con la Fundación César Manrique. Que la primera respuesta, y además está documentada y está por escrito, es que no iban a consensuar nada con el Cabildo Lanzarote de Coalición Canaria. Esa fue la respuesta del presidente de la Fundación al presidente del Cabildo. Según el consejero nacionalista, el Cabildo ha intentado evitar que se solaparan los actos de ambas instituciones, pero la Fundación también se ha negado a esa coordinación. A esa segunda misiva también hay una denegación por parte de la Fundación César Manrique que dice que no van a compartir con nosotros su programa de acto. Para la representante de Podemos, el Cabildo tendría que haber hecho un esfuerzo mayor para cerrar un consenso con la Fundación César Manrique o haber cedido protagonismo. Y el PP echó en falta una comisión técnica. El Cabildo se tendría que haber sumado y tendría que haber apoyado simplemente los actos que representan la Fundación y hacer algo un poco más humilde que estos 400 músicos que van a venir a la isla. En un año electoral, en un año que además coincide con el nacimiento de César, es muy fácil caer en la tentación de politizarlo. Por tanto, de la mejor manera que se hubiera podido hacer este centenario y estar a la altura por primera vez de lo que se representaba César Manrique era crear esa comisión técnica formada por técnicos, no políticos, y que hubieran hecho una propuesta. Y esa propuesta muy probablemente hubiera salido adelante. Como respuesta a Delgado, Eche y Eugenio recordó que se crearon mesas de trabajo en las que se habló incluso con la familia y en las que se invitó a la Fundación César Manrique sin que ésta aceptara acudir. Bueno, en este caso está claro que más allá de opiniones, lo que sí está claro es que la Fundación tiene un problema con la presidencia del Cabildo y es que no le gusta a Pedro San Ginés. Desde el principio ha intentado que Pedro San Ginés no sea el presidente del Cabildo de Lanzarote y tiene todo el derecho del mundo a intentar que Pedro no sea presidente del Cabildo en las próximas elecciones, pero lo que no tiene derecho, al menos desde mi punto de vista, es confundir la figura institucional del Cabildo con la figura de Pedro San Ginés. Me refiero a que el Cabildo, si alguien, una institución habría que invitar, es al Cabildo de Lanzarote, ¿no? Es que yo creo que es fundamental. Yo creo que a mí me da mucha pena. Yo soy de aquí y conocí a César Manrique y la verdad es que me da mucha pena la situación que estamos viviendo. Es verdad que coincidió con fecha electoral y eso siempre de alguna manera tiende a tergiversar todo, pero a mí me parece una postura demasiado radical la de la Fundación. Yo creo que el presidente del Cabildo no es el Cabildo de Lanzarote. Yo lo que quiero decir es que aunque no hubiera sido fecha electoral, se hubiera buscado cualquier excusa por parte de la Fundación. Porque no lo quieren, pero es que los lanzaroteños han votado a Pedro San Ginés para que sea presidente del Cabildo y no los han votado ellos para hacer Fundación César Manrique. O sea que lo eligió César Manrique, que a mí me parece que son los depositarios de su memoria. Y llega ya el parausismo, para mí ya cuando oigo voces, a veces eso sí ya políticamente interesada, cuando le parece lógico que una institución privada, que no deja de ser, por muy respetable que pueda ser, sin duda, la Fundación César Manrique, que es una fundación privada, que defiendan antes los intereses de una fundación que los intereses del Cabildo que representa a todos los lanzaroteños. A todos los lanzaroteños y César Manrique era parte de todos los lanzaroteños. Yo creo que desde, incluso el otro día decía, es verdad, que ha sido un error el no darse cuenta del centenario también del nacimiento del presidente del Cabildo, del padre del actual presidente de la Fundación, que fue quien auspició de alguna manera y que gracias a la colaboración Cabildo-César Manrique se consiguió lo que tenemos hoy. Y el Cabildo somos todos, somos todos los lanzaroteños. Y yo creo que el centenario del nacimiento de César Manrique, de nuestra artista internacional, de la persona más importante que tenemos, con diferencia de muchos que quedan, es César Manrique y no se puede ver manchada por estas cuestiones políticas. Porque de alguna manera se ha bajado al subsuelo. Es que es así, de alguna manera hemos hecho daño a lo que es la figura y estamos haciendo daño. Yo creo que la gente fuera de la isla tendrá que estar asombrada. ¿Cómo es posible que en lanzarote esa división de opiniones y que la fundación se haya radicalizado tan a favor de un partido? Porque es verdad, hay actos políticos. ¿Es política lo que está haciendo Pedro Sánchez con César Manrique? No es política que dentro de dos días, no sé cuándo es, se vaya a celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Arrecife para nombrar el hijo predilecto que ya lo es de la isla César Manrique. Eso no es política. Con el visto bueno de la fundación. No es política con el visto bueno de la fundación. Yo creo que César Manrique es mucho más, está muy por encima de la fundación y de la propia isla de lanzarote y del propio Cabildo. Yo creo que todos tendríamos que tener una cura de humildad y llegar a un acuerdo y celebrar por todo lo alto este centenario de nuestros artistas más internacionales en unión. Eso está claro. Carlos, ¿alguna interpretación? Bueno, sí, vamos a ver. Yo creo que se tenía que haber hecho todo lo posible, todo lo posible humanamente por todas partes, por desenterrar, perdón, enterrar las rencillas personales y políticas que existen por ambas partes y hacerlo en nombre de César. O sea, César Manrique no se merece que haya un aniversario de su centenario en estas condiciones. Es que no se lo merece. Y la fundación de César Manrique tiene mucha responsabilidad en esto, muchísima. Pedro Sanginés puede ser que la tenga. Su acción política puede ser que haya enrevesado todo este asunto, pero desde luego la fundación tiene que hacer el máximo esfuerzo por despolitizar este tema, o sea, por no enturbiar la imagen de César con esta polémica. Es lamentable para una oportunidad que hay de celebrar un centenario que lo está deseando todo el mundo, todo el mundo de la cultura está deseando un centenario en paz que César Manrique se lo merecía, va a verse empañado por el sectarismo de determinadas personas. Porque ahí hay mucho sectarismo, porque no es solo la figura de Pedro Sanginés o el cabildo de Lanzarote, es que con el gobierno de Canarias las relaciones tampoco son buenas, solo porque está Coalición Canaria en el gobierno de Canarias. Si hubiera estado otro partido, probablemente la fundación César Manrique se hubiera olvidado de todo este asunto. Pero por eso digo yo, Carlos, que no tiene que ver las elecciones. No, no tiene, no. Es un problema de sectarismo hacia las personas. Con este señor ni agua. Y ese es el problema. Y yo creo que aquí se está cometiendo un error gravísimo. Pero que me parece incluso que dentro de, por ser una institución privada, tiene el derecho a hacer ni darle ni agua a lo que es Pedro Sanginés, pero no al presidente del cabildo. Porque el presidente del cabildo puede ser hoy Pedro y mañana puede ser... Yo creo que la figura de César pesa tanto, pesa tanto sobre esto, que ese tipo de rencillas personales se tenían que haber ido por el desagüe. O sea, es que es inadmisible. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Pero la rencilla tú estás dando a entender que Pedro tiene... No, 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 al revés. O sea, vamos a ver. Pedro Sanginés ha demostrado que ha hecho seis intentos con la Fundación. Pues lo que te digo, quiero decir, es que ahí no... En llegar a un entendimiento con la Fundación. Y la Fundación no ha hecho nada. O sea, no ha hecho ni cero. Es más todavía, Carlos. Se ha negado. Se ha negado. O sea, sectario, sectarismo. Pedro Sanginés ha dicho públicamente que si la Fundación ahora le tiende la mano, él siempre la coge, porque él siempre la ha tenido tendida. Pero yo creo que lo más desagradable de todo este asunto es la palabra que está empleando Carlos en este momento. El sectarismo. O sea, una fundación que va de progresista, de inspirar un espíritu de modernidad. Y lo que hace es dejar fuera de todo precisamente al que considera que es diferente. Una apuesta tan descarnada por la negación de la diversidad que no parece propia de aquellos que lo que dicen es que se respete precisamente a los diferentes. Yo puedo entender que a la Fundación no le caiga bien ni Pedro Sanginés, ni Coalición Canaria, ni yo, ni todos mis muertos. Pero lo que no puedo entender es que no sepa respetar el marco en el que se desenvuelve la sociedad actual. O sea, yo cuando voy al cabildo a pedir una subvención o a prestar mi apoyo o a lo que sea, no miro si está de presidente este o aquel, sino que es la institución a la que se acogen los lanzaroteños para atender sus necesidades y para defender sus derechos de... Y la pregunta, y la pregunta que... No solo está el respeto institucional, que eso está por encima de todo. O sea, que es lo que tú dices. O sea, a mí me cae mal Pedro Sanginés, pero yo he sido invitado, he sido invitado... Tengo que invitar a Pedro Sanginés, es que no me queda más remedio que invitarle. Es que si no es que estoy, primero, saltándome el protocolo. Segundo, haciéndole un feo a la isla de Lanzarote, y no solo a los votantes, sino a toda la isla, porque es una institución, no es Pedro Sanginés, es una institución y representa una institución. Y en tercer lugar, yo creo, y yo creo que es lo más importante, que César Marríquez se merecía un esfuerzo por parte de los patronos de la fundación por abandonar las rencillas políticas y personales, se lo merecía César, ¿eh? No se lo merecía ni Pedro Sanginés, ni los lanzaroteños, ni nadie, solo César. Pero insisto, Carlos, por aclarar, la cuestión no es que tenga la fundación un problema personal con Pedro Sanginés, que a lo mejor lo tiene, no lo sé. El problema con Pedro Sanginés surge porque Pedro Sanginés, al contrario de lo que ocurría antes, cuando estaban otros presidentes del Partido Socialista, pues tenían una relación directa y, no voy a decir que imponían, pero prácticamente siempre se hacía lo que ellos marcaban en diferentes cuestiones del territorio, en cuestiones políticas en general, hacían lo que ellos... Y como Pedro ha oído, pero ha hecho lo que él después ha considerado, quizás ese ha sido su error, porque no ha... porque vamos a ver, lo que propone la fundación es que cuando dijo al presidente del Cabildo que no hiciera el Cabildo ningún centenario, había que decir, sí, Juana, no se celebra porque usted no lo dice. ¿Esa es lo que tenía que haber hecho el Cabildo? ¿Una institución pública? ¿Esa es lo que estaba escuchando a la representante de Podemos también, de aplegarse a los actos de la fundación? Yo creo que es algo que se tiene que hacer en común. El error es el querer la fundación monopolizar el centenario de César, como si fuera propiedad de él, no ya el hecho de su legado cultural que ellos administran, sino como si fuera el dueño de todos los sentimientos de todo sobre César. Es como impedirle a alguien que no puede celebrar el cumpleaños de su padre porque a su vez fue presidente del Cabildo y el Cabildo es el que lo va a celebrar. Lo lógico es que hay una confluencia y yo creo que ahí es donde se equivocó la fundación César Marquez porque yo creo que se hubiese hecho actos con más garantías, con más respaldo, con más sentimientos y se hubiese evitado esta polémica. Y también sorprende que estén organizando un centenario precisamente tres, cuatro, cinco meses antes de hacerse. Lo lógico es que lleváramos dos o tres años trabajando en esto para hacer un centenario de la calidad que se merece César Marrice y que se merece Lanzarote porque nos podemos convertir también en una referencia mundial o nacional de un montón de cosas que representaba César. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Por cierto, que en este caso parece que es irreconducible la situación y además incluso hay ciertas cartas, no amenazantes, pero sí advirtiendo, en este caso de la fundación César Marrí, que lo insinuó el otro día Pedro Sánchez, al Cabildo Lanzarote, que cuidadito, porque los derechos de imagen lo tiene la fundación César Marrice. Y que cuidadito con lo que va a utilizar en este centenario, qué imágenes, qué documentación, porque podrían, incluso se las advierte, de que tomarse, digamos, acciones, no sé qué tipo de acciones. Eso ya me parece espantoso. Eso ya me parece espantoso. Eso lo puedo entender en una empresa privada, cerrada, que está defendiendo los derechos legítimos de algo que ha patentado o demás. Pero desde la figura de César, es que entonces ¿de qué estamos hablando? Que la fundación lo que quiere es mercantilizar y limitar cualquier actuación a lo que ellos digan. Porque ustedes decían el otro día muy bien, es verdad que César Marríquez creó la fundación, es verdad que César Marríquez dejó de heredero universal a José Juan Ramírez. José Juan Ramírez, pero lo que no es cierto es que César Marríquez eligieran a quienes están dirigiendo y marcando la línea. Eso no es verdad. Es tan incierto como que el director fundacional ni tan siquiera conocía a César Marríquez. Sobre todo hay un detalle y es que Pedro Sánchez ha hecho todo lo que ha podido por acercarse a la fundación. La fundación no ha hecho absolutamente nada por acercarse al cabildo. Lo cual es lamentable, porque es una institución pública elegida por todos los ciudadanos. No, que además es la representante de toda la isla. O sea, es que no hay otra que esté por encima. Pero es por lo que yo debo ir diciendo, porque la fundación es un poder en sí mismo, es un poder fáctico de esta sociedad. Y me parece bien. Yo no, cada uno se busca, si la gente le da la representatividad que le da, ya sea los medios de comunicación o la sociedad, aunque ellos no se presentan a elecciones. Pero sí es cierto que tiene un poder que no se ve, pero se nota. Y es un poder importante que antes el cabildo asumía con normalidad y todo lo que decía la fundación se cumplía. La fundación se puso en contra de un proyecto del propio Partido Socialista que encabezaba a Enrique Pérez Parrilla cuando se iba a salvar las famosas maretas de los cuarteles. Iba a ser un proyecto macro cultural y social que finalmente Enrique Pérez Parrilla era el promotor, pero había 30 millones de aquella época, 30 millones de euros de aquella época, 5 mil millones de pesetas, para que lo daba el gobierno de Canarias. Y cuando ya estaba todo bastante adelantado para que eso se pusiera en los presupuestos, pues la fundación de César Manrique no le interesó, nunca se pronunció en contra, creo que públicamente, pero se hicieron movimientos que paralizaron esa posible inversión, que hoy hubiera sido ideal para esa zona. En otros casos, no le hicieron caso, como ocurrió con la carretera de la Aérea, y bueno, de alguna manera ahora nos hemos dado cuenta, pero la campaña que hicieron fue impresionante. Que trajeron hasta a un payaso, ¿no? Sí, a Leo Harley, me parece. Bueno, pues esto es lo que hay. Por cierto, que hay encuestas para todos los gustos, pero en todas, el Partido Socialista, parece que Pedro Sánchez acertó de pleno, adelantando las elecciones, para los intereses de su partido, Manolo, rápidamente, porque ya está suso, no va a dar tiempo para nada, pero parece que el PSOE va a ganar, en toda la encuesta si lo dice, las elecciones en este país. Sí, desde que dieron el asalto al gobierno con el apoyo de los independentistas, revertió la situación de retroceso del Partido Socialista y se colocó liderando la izquierda, comiéndose parte de Podemos, que es lo que significa... Casi lo deja a la mitad, ¿no? ...todas las encuestas. Apenas a 40 diputados se quedaría Podemos. Es verdad que no es suficiente para gobernar. La mayoría absoluta donde se estaría jugando es en el centro derecha, que no llega y entonces ante esa realidad lo que apuntan las encuestas es que con los mismos que está gobernando o estuvo gobernando hasta hace poco el Partido Socialista, esa amalgama de todo, o con Ciudadanos podría seguir gobernando. Bueno, pues ya veremos, tendremos tiempo de seguir comentando el tema de los sondeos de opinión porque a partir de ahora, pues, cada dos por tres van los medios de comunicación a ir publicando. Nosotros vamos un minuto a publicidad y con el invitado, Jesús Magin. Bueno, pues ya está aquí el alcalde de Tinajo y candidato también de nuevo a hacerlo de Coalición Canaria por ese municipio, don Jesús Magin. Buenas tardes, don Jesús, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo está Tinajo? ¿Tan bien como usted? ¿Tinajo bien? Sí, la verdad que sí. No se puede quejar de muchas cosas. Bien, yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Yo a mi vecino es contento y es importante. Es contento, es tan contento hasta el punto de que todos los sondeos hablan de que de nuevo puede repetir usted incluso por tercera o cuarta vez la mayoría absoluta. No, quinta. ¿Quinta vez ya? ¿La mayoría absoluta con quinta vez? Como buen conductor ya está poniendo la quinta. Es decir, que sería la quinta en esta ocasión ahora si lo hacen. ¿Y eso por qué, don? ¿Cuál es el secreto de la Coca-Cola? Pues el secreto es trabajar, hacer las cosas bien. Por supuesto que cometer errores como cualquier otra persona. Atender bien a la gente, estar disponible para la gente. Y bueno, ya la gente se ha acostumbrado, muchos vecinos que ya no van al ayuntamiento, si no llevan por teléfono, dile a Suso que pase por mi casa. Y bueno, yo he visitado otra casa. Me queda visitar la casa también de doña Teresita. Pero usted sigue haciendo campaña. No, yo, mi campaña es el trabajo de durante los cuatro años. Yo no hago ni maniño. ¿No intensifica más la...? No, es verdad que ahora se ven más movimientos de obras, pero esto ha sido porque el Cabildo intentó, como lo he dicho mil ton de veces, intentó hacer todas las obras, no tenían capacidad. Después de reivindicar dos años que no hacían el dinero los ayuntamientos, bueno, primero se lo dieron a Tinajo y ya se lo dieron el año pasado y ya se está adjudicando a las horas. Por cierto, ya hoy se firmó la cancha de Mancha Blanca, también Orinza ha cogido menos tres calles de las 20 y pico calles que hay para asfaltar, menos tres calles, el resto lo ha cogido Orinza. Pero de allí, del propio Tinajo Pueblo. Del propio Tinajo Pueblo, sí. Y luego también los parques infantiles están adjudicados, que se han adjudicado a empresas de Tenerife, empresas como ahora, todo por sistema informático, por la plataforma del Estado y claro, y un concurso que se hace públicamente, se lo puse por internet y ahí le toca al que le toca. Por ejemplo, los parques infantiles le tocó a una empresa de Tenerife, la de la cancha de Mancha Blanca es una empresa de Murcia, la cancha en pavimento, el vallado y eso. Luego el refaltado, digo, casi todos Orinza, menos tres, de los que hemos sacado ahora, los que hemos sacado estos días, no sé a quién le tocará. Y luego también los parques infantiles le ha tocado a tres o cuatro empresas, le ha tocado una de Tenerife, una de Las Palmas, otra también de la península, y parece que hay una que es de aquí, una cancha que hay una de aquí, hay 12 canchas y son las que han salido. Y como así, pues todo el resto de las obras, ¿no? La obra del cementerio se había adjudicado anteriormente, una parte la acogió en Lanzálogo que es Tinajo, la otra parte que se está haciendo, pues, desde el submercado hasta la carretera que está cruza hacia la gasolinera, esa es la que acogió los hermanos Tavíos de Uga, reasfaltado de varias calles en Tinajo, como la que dije la gasolinera, como la que ya le llamamos la de Cereño Serapio, aunque no es el nombre correcto, y en La Santa, la del Sótano y algunas más, también la acogió los hermanos Tavíos. La señalización... Don Jesús, ya sé que tiene buena memoria, porque me refiero a que se sabe todas las calles, pero vamos a temas más concretos, para, por cierto, una noticia que nos llegaba, Nicanor, el que era el hombre, casi la cara del Partido Socialista junto con Urbano, parece que ambos están mal en el Partido Socialista, y Nicanor, la noticia que tengo, a veces usted me la puede confirmar, que hoy ha presentado La Baja como concejal. Sí, Nicanor ha presentado La Baja hoy, la presento hoy como concejal. De hecho, estuve hablando con él esta mañana, y la verdad es que me sorprendió presentar La Baja como concejal. Sí sé que los rumores que hay, que no están contentos, no sé tampoco, yo soy de las personas que en política me gusta siempre tratar bien a la gente, no darle una patada en el trasero y que se vaya, no hablo así, claro y sincero, pero sinceramente Nicanor me queda mucha pena, porque yo no he sido una persona, aunque alguna vez también es lógico que tengamos diferencias, que hayamos discutido. De hecho, era allí un poco la piedra en el zapato que tenía usted. Nicanor, no, en un principio sí puede otra legislatura, en esta no ha sido seguro. No, en la anterior, digo. En la anterior sí tuvimos alguna discusión, pero Nicanor es muy colaborador, y lo he observado y lo he analizado, y Nicanor no trabaja a veces solo pensando en la policía, por los problemas de los vecinos, porque me mirá que me plantea problemas durante los días, el mes, el año, y lo mismo que Urbano últimamente también. O sea, yo de Nicanor lo que puedo decir es que conozco a Nicanor, conozco a su familia, gente trabajadora, gente seria, y yo no tengo sino que agradecerle todo lo que ha hecho por el ayuntamiento, y espero que siga también colaborando, sin ser concejal, conmigo, con el ayuntamiento me refiero. Mira, Suso pasa esto, esto, este problema, tal. ¿Lo puede recuperar para las próximas elecciones? Hombre, nunca se puede decir algo, no me veré, y todo es esto. Yo pienso que toda la gente que tiene buena voluntad en la vida puede ser aprovechable para seguir en la vida política. Y digo estas mismas palabras, las refiero para Urbano también, que últimamente la verdad es que, no me refiero a los últimos meses, que ya se ha puesto sobre la mesa la candidata del PSOE, sino me refiero anteriormente a muchos meses, mira que si este tiene un poste, si tiene lo otro. Yo creo que las cosas ya me han ido entendiendo, y han ido mejorando, y son de los dos más colaboradores que tenía en el ayuntamiento, y no tengo que decir eso. Está bien hablar bien de los que hoy... Y hablo con sinceridad, o sea, y me queda pena que gente pueda... Pero, precisamente, viendo ese panorama, es el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, parece que se le pone esto todavía más fácil para sacar esa quinta mayoría absoluta, pero, por otra parte, también nos llegan noticias de que, dentro de su gente tradicional, no todo tampoco es unidad. Se habla, o se ha rumoreado, que el propio Antonio Morales tiene unas importantes diferencias con usted, incluso algunos llegaban a decir que se planteaban hacer una... plataforma, una plataforma o una agrupación de lectores para rivalizar con usted. ¿Hay algo de eso? ¿Ha oído usted algo? ¿Es así? Usted no vive en Tinago, ¿no? No, no, me hubiese encantado, pero no... Bien recibido ahí, bien recibido ahí. Bueno, vamos a ver. Primero, yo las diferencias que tengo con Antonio han podido haber sido políticamente, y lo sigo, no puedo negarlo, que él y yo no podemos estar juntos en una misma lista, y eso yo creo que es respetable por mi parte, y yo con él ni me intento ofenderle ni que me ofenda, ¿no? Yo no puedo decir lo contrario. Que Antonio tiene derecho a presentar a la plataforma, sí, es verdad, se oye el rumor en el pueblo, que si este, que si el otro, sé que se ha llamado a mucha gente, incluso de compañeros míos, de gente que está a mi alrededor, pero eso no tiene que ver, o sea, Antonio puede... Pero eso está de 22 ya, creo. Ah, no tengo ni idea, ni... Creo. Vamos a ver, yo le veo, le saludo, cómo anda, tal... Mi madre ha dicho que Antonio ha decidido que no... Ha negado él que esté en esa tesis. Los rumores que hay, que yo lo haya visto también en reuniones, comentarios, pero eso son cosas normales. Claro, pero usted sabe que en los pueblos chicos también se corren los rumores más que la verdad. Pero que tiene el derecho, que no tiene el derecho también a hacerlo, sin ningún problema. No, no, no tiene el derecho, pero creo, creo, me tendré que equivocar. Hombre, que... Aunque yo... Que es verdad que él tiene cierta diferencia. A mí me gusta siempre que las cosas se hagan con valentía. Y se digo, oye, mira, pues yo no estoy de acuerdo con la dirección de Coalición Canadien Tinajo, y yo voy a hacer esto. Me parece muy bien. Oye, pues tiene el derecho de hacerlo. Me preocupan más esas cosas cuando se hacen a escondidas. Hombre, yo no sé si lo piensa realmente, pero me parece una buena posición la suya. ¿Eh? Me parece una posición ideal eso. Así que cada uno haga lo que sea. Claro, claro. El tema, ¿no? O sea, suavizado. Porque han estado... Habido momentos que han tenido agarradas incluso en la radio, en la tele... Bueno, fue un momento de nerviosismo. ¿No? O sea, el tema está diagrable. Los dos en el mismo medio, en el mismo día, en la misma hora, ¿no? Hemos discutido seguramente cosas. No, pero a lo mejor ha intervenido uno un día y a lo siguiente le ha puesto el otro a caer de un burro al otro, ¿no? Bueno, él interpreta que yo lo he nombrado y luego he visto que me ha nombrado, pero mire, yo sinceramente... Agua pasada no me voy a morir. Quien me tiene que valorar a mí son los vecinos de Tinajo. Él también es un vecino, pero si él no comparte conmigo... Oye, vuelvo y repito, porque tiene todo el derecho del mundo en absoluto. De todas maneras, yo creo que ya... Pero de rumores no se puede llevar uno. Bueno, mira, hoy me encontré con una fuerza política en Tinajo, perdón, una fuerza política de Lanzarote en Tinajo y los saludé, porque también conozco a esta persona y un gran colaborador, y para mí una gran persona. Y me dijo, oye, Suso, he estado pensando de presentarnos en Tinajo, pero yo creo que nos vamos a presentar. ¿A ti qué te parece? A mí que no se presenta me parece bien. Y si se presenta, pues también tengo que respetarlo, ¿no? Y bueno, sin ningún problema. ¿Cómo ve usted... No sé cómo decirlo. Es decir, la situación que se ha visto en el Cabildo, donde Pedro Sánchez se ha quedado ya sin... El otro día escribió un artículo muy interesante, compañero Manolo, sobre ese tema. ¿Cómo lo titulabas, Manolo? Sobre las bajas que ha habido en las formaciones políticas. Lo que un viento se llevó, que es una película que le gusta mucho. ¿Cómo ve usted eso que Pedro Sánchez ha hecho algún embrujo? Lo decía también Manolo, ¿no? Que se había hecho algún tipo de brujería o algo, pues se ha quitado de en medio a todos sus enemigos políticos. Bueno, tampoco que esto lo ha quitado. Es una forma de hablar. Don Carlos, don Carlos, vamos a ver. Primero, lo que el compañero ha puesto lo comparto, porque lo que el viento se llevó. Bien, pero que Pedro Sánchez... Pues sabemos todo que es un gran gestor, sabemos su forma de ser y su carácter como es, pero brujo sí quiere conocer. Brujo sí quiere conocer. ¿Que sus políticas a lo mejor, pues, le llevan a que otros cometan errores? Posiblemente también. Ahora, lo que no ha ocurrido nunca en Lanzarote, aquellas fuerzas que vienen a cambiar la política, la forma de ser política, que se hayan roto prácticamente todas estas fuerzas nuevas antes de terminar la legislatura. Dios mío, lamentable. Hablo del caso de Ciudadanos. Los sillones, don. Los sillones. Pero bueno, yo defiendo mucho a los jóvenes y me creo muchos problemas dentro de mi partido, a veces discusiones internas nuestras, por defender a los jóvenes y la posición de los jóvenes. Y lo he hecho y lo seguiré haciendo porque yo siempre he entrado en la fórmula experiencia, juventud, presente y futuro y éxito seguro. Y eso es la pura verdad. Porque si un equipo de lucha no crea cantera, nunca tendrán un equipo de lucha. ¿Usted cambió mucho ahora la lista? ¿Quién? ¿La lista suya? Sí, yo de los que llevaba llevo cuatro. ¿Cuatro van? De trece llevo cuatro. Y el resto no. ¿Pero porque no lo quieren? No, no, vamos a ver. Unas personas, porque lo hemos hablado, otras a lo mejor porque no tienen muchas ganas. No ganan, no están ganas. No, eso se liberan a media jornada, a media jornada. ¿Todos? Sí, todos. El que quiere. El que quiere. Por ejemplo, yo tengo compromiso de gente que a lo mejor no quiere que se liberen. Pero eso son cosas normales. Pero les digo que, vamos a ver, pero no tengo ningún problema con ninguno. Ningún problema. Porque las cosas se hablan y se entienden y se pueden entender perfectamente. Pero tampoco soy. ¿Usted no le gusta que se acomode? Yo lo que no quiero, lo que no quiero me también. Puede ser eso, parte, pero no es el caso este. Pero también puede, digo una cosa, eso de hablar, dialogar y llegar a entendimiento. No, como digo yo, es te ponen en la puerta y dan con la puerta en los besos. No, no. Yo creo que las personas, detrás de, tiene que pensar la gente que detrás de ese concejal hay una familia. Pues no, haber hijos, padres, hermanos. Y se hace mucho daño. Porque yo he visto, y lo he visto en mi propio municipio, he visto en la campaña anterior, ver repartiendo a familiares de candidatos casa por casa, que no tienen nada que ver, digamos, el vínculo que le une familiar, no político, porque no lo he visto nunca en política. Yo está por ahí, se sentarán decepcionadas. Todo lo que trabaja ellos para, yo te vea así. La vida no, no hablo, me refiero a todos los partidos, no se debe actuar. No, Jesús, simplemente ya para pasar a temas también de política a nivel de nacional, el partido... Pero bueno, como ahora dicen, como ahora dicen algunos, que el otro día me decía un periodista, amigo mío, y me decía, estás como... La comparación, el nombre no me gustó, desde luego. Dice, estás como Pedro Sánchez, fichando deportistas de alta élite. No, 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 la comparación no. Yo creo que Pedro Sánchez se copió de mí, porque yo lo tenía prohibido hace tiempo. Pero bueno, don Jesús, el Partido Socialista, que parecía que hace ocho meses, cuando gobernaba el Partido Popular del Gobierno de España, pues estaba casi desahuciado, con muchos problemas de liderazgo, con muchos problemas para remontar los malos resultados que ya había obtenido en las anteriores elecciones, en cambio, ha gobernado ocho meses y todas las encuestas le da como el partido ganador, el principal partido, incluso con una diferencia en periódicos como el ABC de esta semana, donde podría obtener una horquilla de 131 a 134 diputados, mientras que el Partido Popular bajaría de los 137 que tenía a 94, 99. Yo entiendo que, vamos a ver, los partidos políticos a veces se utiliza también la visión política de la persona, la forma de hacer política, cómo puedo conseguir yo que los ciudadanos me voten, me apoyen, y luego está también la decepción de unos cambios que han habido en la política y que no se habla de las políticas como, está bien que a lo mejor cometa ese rollo yo como alcalde, que no tengo la experiencia en presidente del gobierno, pero, por ejemplo, que un presidente del gobierno salga mañana y diga, es que voy a quitar la ley del aborto, esas cosas decepcionan a la gente, a los ciudadanos, luego sale estos partidos emergentes que le pasarán como a ciudadanos, los de voz, tal, pero oiga, hay cosas que defienden a los... Hay muchos votantes de voz. Ella me decía un cazador, pues yo le voy a votar a vos porque vos defiendes a los ciudadanos. Yo le voy a preguntarle, ¿hay muchos votantes de voz en Tinajo? Yo creo que no hay ninguno hasta el día de hoy, que sepa yo, no sé después lo que habrá, ¿no? Pero lo que decía antes, o sea, más a ver, están decepcionadas la gente con los partidos políticos, porque mira, el Partido Socialista, lo que ha pasado, pero me preocupa la situación del Partido Socialista, o sea, las medidas que están tomando, los decretos que están tomando los consejos de gobierno, eso puede ser lamentable pasar como en la época de Zapatero, con aquel plan de inversiones que se hizo, el plan Z, el plan Z, o sea, tú tienes que hacer una política estable y tengo la experiencia de un ayuntamiento, usted tiene que hacer una política que a la larga se sostenga, que se mantenga, pues si no vamos a ir a la ruina, y ahora mismo lo dice el Banco Central, el europeo, lo dice en todo el mundo, o sea, ya el por decrecimiento ha ido, ya no es el mismo, hombre, son cosas que decisionan mucho y me preocupa la política del PSOE porque yo pienso que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, pero mañana es la vuelta a la esquina. Mañana está la vuelta a la esquina, pero también está la vuelta a la esquina de las elecciones locales, la coalición canaria no termina de presentar esas listas electorales en Lanzarote, ¿hay algún tipo de problema? ¿Le gusta usted lo que está viendo de las listas de la coalición canaria en Lanzarote? Hoy había consejo político y se ha retrasado para el jueves. Vamos a ver, coalición canaria, el problema que tiene es que tiene tanta gente buena que no sabemos cómo llegar a un acuerdo para colocarlo porque tenemos gente importantísima dentro del proyecto y bueno, pues si le voy a decir a usted que no discutimos en coalición canaria sería faltar la verdad, pero discutimos, lo aclaramos y vamos a intentar poner a las personas más adecuadas y que diga la mayoría y en democracia se acepta la mayoría siempre, hay que reconocerlo. Pero se ha ido rodando esa decisión un poco porque... No, no, rodando no se ha ido, que yo sepa, hasta el día de hoy Osvaldo es el número uno. Sí, pero las listas... El número dos, no me pregunte muy bien porque el número dos me puedo quedar en el limbo. Pues así estamos, ya se me pone así. No, hombre, yo no soy el que hago los acuerdos con Gladys Acuña, eso es la dirección del partido. Pero usted lo vería bien que Gladys terminara yendo en el número dos de coalición canaria. Yo lo vería bien, depende de cómo se hayan hecho los acuerdos. Yo ahí prefiero mantener más en este momento y en su momento daré la opinión. No quiero opinar. Cuando conozca todos los detalles. todos los detalles y todos los acuerdos. A usted le gusta más la número dos del cabildo. ¿Eh? La número dos del cabildo porque no estoy de acuerdo y lo digo así de claro y me van a tirar de la oreja porque es una opinión mía. O sea, yo no estoy de acuerdo que la secretaria Midalia, que no sabe quién es Midalia, que es mía, sea la número dos del cabildo en la decisión que ha hecho ella de acuerdo con el partido. Yo creo que Midalia tenía que ser la número uno al Parlamento y ustedes lo reconocen también que Midalia por su trayectoria y por su saber estar y su capacidad de trabajo era para ser la número uno. Ha sido generosa, ha ido por el proyecto y yo creo que ha... Pero yo le digo a ella ya que ella ha aceptado eso. Por suerte, don Jesús, Midalia todavía es muy joven y todavía tiene mucho recorrido porque la conozco, tiene los pies en el suelo, tiene el pie en el suelo, es una persona bastante con sentido común y además trabajadora y por lo tanto yo le veo de verdad que Midalia en este momento posiblemente se crea en el partido que a lo mejor tira más el alcalde de Teguise en un momento determinado que ella es discutible pero en cualquier caso ella ha cedido. Son acuerdos de partido que yo los puedo respetar, no compartirlo, no he dicho que no lo comparta, que puedo respetarlo pero no compartirlo y bueno, quedó Manuela hace unas preguntas tan directas como los otros que le puso lo que el viento se llevó y le pregunta por Miguel al número dos. Pero están muy bien las listas, están muy bien y que las ocupen los mejores están también muy bien. Pero ustedes en Coalición Canaria saben que tienen un problema de comunicación, o sea, tienen un problema para saber vender lo que han hecho. En el cabildo se han hecho un montón de cosas y no se llega a comunicar a la opinión pública qué es lo que se ha hecho y cuando llegan unas elecciones generales ya el problema se multiplica porque ya el tirón de los partidos grandes les borra a ustedes del mapa. ¿Cómo van a salvar ese problema? Porque además es un problema que se les presenta elección tras elección, no saben comunicar, no saben trasladar a la opinión pública el mensaje de lo que han logrado hacer durante un tiempo a base de trabajo, lo hacen muy bien, hacen muy bien su trabajo, cumplen tal, pero luego a la verdad el Partido Socialista que a lo mejor no ha pegado un palo al agua se los come o Ciudadanos por poner algún ejemplo. Hombre, son partidos de tirón a nivel estatal, pero vamos a ver, quizás yo puedo estar de acuerdo con usted que no sabemos comunicar lo que se hace. Bien, pero lo voy a poner por parte, o sea, una cosa es lo municipal que es de donde se ha sobrevivido y ha crecido Coalición Canaria de lo municipal, es verdad que Coalición Canaria ha perdido muchos municipios a nivel de Canarias, donde más se mantiene Coalición Canaria a nivel de municipios, si vamos por porcentaje de habitantes en Lanzarote, donde más se mantiene, y claro, y Coalición Canaria luego en el tema Cabildo, pues, si hace trabajo importante, pero a veces no somos capaces de comunicar todos, y eso es una labor de todos, pero también a nivel del gobierno, pero claro, ¿cómo le podría explicar yo aquí a los ciudadanos que me escuchan para que sepan lo que tienen que echar en la urna el día 28 de abril, es que, vamos a ver, la persona que más ha conseguido cosas para Canarias y que más ha resuelto cosas para Canarias y que es la única voz que se oye defendiendo Canarias es Añorama, y esto es reconocido por toda la gente, pero no somos capaces de vender lo importante que es, pues tenemos que decir los Gran Canarias, en Tenedife, en La Gomera, en La Palma, en El Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura, pero no somos capaces, hombre, habrá que buscar alguna fórmula para, yo pienso también que la gente no es tonta, la gente le pregunta, oiga, ¿qué ha hecho Coalición Canaria de Antignajo? Pues la gente lo ha visto, que se podía haber hecho más cosas, seguro que sí, pero dependemos de otras instituciones como el Cabildo de Lanzarote, con toda la voluntad y que Pedro Sainé ha sido el primero que ha sido capaz de poner ese plan de cooperación con los municipios, el primero que se ha hecho, el que llegó al Cabildo, ha funcionado, pero claro, luego que hicieron también el Cabildo, también había pacto, cuando estaba el PSOE también en el pacto con Coalición Canaria, que creían que si adjudicaban esto a las obras iban a tener más apoyo, que pienso que a lo mejor era una propuesta más bien del PSOE que de Pedro Sainé en aquel momento, y mire, y ahora esto al final hemos visto todos los municipios agobiados haciendo todas las cosas porque las obras no salen. Pero ustedes han estudiado ese problema, lo han estudiado, lo han valorado, lo han recalado a las próximas elecciones. Yo por lo menos, lo que no sé yo sí he sabido transmitirlo en el partido, pero a mis vecinos sí he sabido transmitirle yo todo lo que ha hecho siempre. Y de hecho, siempre el respaldo. No es fácil tener cinco legislaturas y el respaldo. Por cierto, don Jesús, ya que... Ay, no sé cinco, no he llegado, yo estoy viviendo ya por ganador, no, no, tampoco hay que ser honesto y humilde en la vida. No hay que ser humilde en la vida. Don Jesús, usted fue invitado por la fundación el otro día al acto de la presentación del centenario. Sí, sí. Recibió la carta. Bueno, yo por lo menos me llegó una invitación a nivel particular, me ha llamado una persona, pero yo creo que te decir ahora mismo que no mentiría, creo que la chica también lo tenía pero yo no podía estar. Yo no podía estar. ¿Y qué le parece la polémica? ¿Sabes que al presidente el periodo no se le quitó? Me parece la polémica lamentable y penosa. Seguramente, si, que ojalá hubiese vivido don César Manrique, si no hubiese fallecido en la época que falleció como aniversario y que en la época que cae cada año... En este caso, el nacimiento, El nacimiento, el 24 de abril. El nacimiento, sí, digo el nacimiento. No se estén utilizando tanto los de César. Yo creo que las cosas como son, o sea, vamos a ver, al César, ¿qué es lo del César? La primera institución de la isla está en una fundación, fundada por César Manrique desde hace un momento, pero aquí, en los partidos políticos deberían mantenerse al margen de todo esto. Todos los partidos políticos. Aquí hay una institución que se llama Cabito Lanzarote y una institución a nivel de Canarias que se llama Gobierno de Canarias. No estamos hablando de partidos políticos, así que olvidarse. Y aquí todos los partidos políticos han querido, todos, no, algunos partidos políticos han querido estar jugando con estos temas. La dulce pregunta. Es lamentable y penoso. Yo no sé si, bueno, iba a ser una pregunta, pero no. Pueden preguntarme lo que quieran, le voy a contestar siempre. No, iba a ser una pregunta vinculada a eso, pero creo que quien prefiera hacerla más local, el pasado viernes se le veía a usted en un restaurante en su municipio con dos políticos de distinto color, uno era el alcalde de Tía y otro. Usted siempre ha mantenido ese nivel relacional con todos los partidos y con todos los alcaldes. En ese sentido, ¿cree usted que Coalición Canaria tiene posibilidades de crecimiento o que quizás va a ser muy difícil deslocalizar el reparto actual de municipios? Por ejemplo, en Yaisa va a seguir gobernando UPI, en Tía es el Partido Popular o cree usted que se puede producir cambios importantes o por ejemplo en el caso de Arrecife que sí parece que es el que está más abierto. Bueno, primero, mi nombre a usted, estaba en ese sitio, usted se intera de todo y me hubiese hecho públicamente. Primero, voy allí. ¿No será en la casa del amigo Juan? Sí, en las cadenas. Podemos hacer publicidad porque todavía estamos esperando que nos invite, Juan. En las cadenas, a mí me decía un gran empresario de propiedades, no hablo de liquidez, pero de propiedades por lo menos será que tiene nombre. Digo esto porque nos invitó a un cochino negro que lo hace muy bueno y todavía estamos esperando. Digo esto porque me decía, no creo que se ofenda, don Francisco Arroyo me decía, Suso, a Rivera se le debe mucho que esté en las cadenas porque todo el mundo dice vamos a las cadenas que está en la vegeta y se le da mucho el nombre a la vegeta. Pero mire, el otro día especialmente tuve una conversación con Rivera por teléfono y digo, oye, aquí tienes a unos amigos y tal aquí que yo sé que tú los aprecias mucho. Luego me encuentro a mi amigo Bebe Reyes que es un amigo especial, le tengo mucho cariño, mucho aprecio a Bebe Reyes desde que lo conocí cuando era concejal. Pues también la persona que estaba acompañada que era secretaria de su trabajo tiene una amistad especial por eso que es íntima amiga de una amiga mía y yo me sentí muy a gusto y con don Bebe Reyes ya hemos quedado otro día para comer y vamos a comer porque le tengo mucho cariño a Bebe Reyes de toda la vida. Última pregunta. Sí, ¿cómo está el famoso tema de los radares, de las carreteras del Tinguatón y de los volcanes? Pues los radares están ahí. Lo que pasa es que los radares físicamente están ahí y lo que pasa es que los cristales yo cuando paso miro y los cristales no sé qué le ha pasado pero están un poco raros. De momento no están funcionando y se va a subir la velocidad se va a mantener. Vamos a ver, mi propuesta al presidente que ha habido en Pedro Sainé y sé que estaba haciendo las gestiones yo sigo insistiéndole pues acá dos por tres con ese tema es que hay que buscar una solución o una alternativa y la mejor solución que sería para ponerlos en marcha aunque no la comparto o sea que las dos únicas carreteras que tenemos para ir al sur para no estar siempre con la misma historia contando lo mismo que estén controladas por los radars fijos ¿no? Radar fíos. Bueno, la única solución es aquel estudio que hicimos de un ingeniero de camino o de obras públicas de que se pueda aumentar la velocidad a 80 kilómetros y yo le he pedido a Pedro Sainé que no los ponga en marcha y aunque yo entiendo aunque yo entiendo que ahí se ha cometido una ilegalidad desde mi punto de vista una ilegalidad medioambiental patrimonial etcétera etcétera ¿no? que esos radares no se deben poner nunca en marcha ¿no? y yo espero que no se pongan ¿cómo está la cosa? ¿qué va a pasar? Ahora mismo pues los de Tinguatón están rotos los otros no sé si están rotos o cómo están pues no me he fijado mucho pero vamos porque ahí alguien se enfadó Funcionando o no están funcionando eso es lo que tengo yo la noticia en cualquier caso el tema y ya lo hemos comentado alguna vez pero yo lo sigo insistiendo cada vez hay más ciclistas eso es bueno pero lo que no es bueno y aquí lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo que está muy bien esto de los radares y tal para controlar la velocidad porque eso siempre es bueno no seguir más de lo que se permite por ejemplo yo voy mucho voy mucho voy de vez en cuando en el carril bici que es la carretera paralela que va de Taicha a Huatiza y es verdad ayer mismo que hice bicicleta pues yo me encontré no estoy exagerando pero entre 100 150 en la hora que estaba haciendo yo bicicleta es decir que es una cantidad asombrosa de gente y además yo creo que es importantísimo somos un destino deportivo ideal y debe de seguirse con esa promoción pero insisto yo creo que es un error el plan insular si es el problema para ampliar las carreteras que ya está un carril pegado no de paseo un carril que simplemente esté pegado en paralelo a la carretera un metro y medio y eso permitiría y no habría problemas para que la gente pudiera el profesional y el que quiera pasear pues tiene para los dos la solución a la bicicleta no está en poner nada ni poner carreteras compartidas no, no podrás poner compartidas alguna puede ponerla pero bueno alguna muy puntual pero no colocándola en aquellas carreteras que son digamos de vitalidad para el municipio por ejemplo ahí la de Taiichi se puede hacer porque hay otra pero yo creo que Lanzarote es un municipio donde recibió la isla recibe mucho turismo hay subvenciones de Europa hay un montón de sitios donde buscar dinero el propio Cabildo de Lanzarote que tiene un montón de dinero que a veces no saben dónde gastarlo o no tienen dónde gastarlo pero es que me dicen que es un problema del plan insular pero es que lo que es lamentable los partidos políticos en Lanzarote es lamentable que no se llegue a un acuerdo para aprobar el PIO porque están pensando si apruebo el PIO le va a beneficiar más a Pedro Sainez porque está gobernando hay que olvidar ese tipo de política eso no funciona eso no funciona y ahora yo digo una cosa la solución en Lanzarote es el carril de bici no hay otra solución evitará usted accidente evitará desgracia mejor control de conducción para todo el mundo hay que estar en la cartera tú me hablas de eso pero hay que estar en la cartera de La Santa desde por la mañana por la tarde lo que hay de bicicleta va a ir para arriba es increíble yo lo he visto y ahí que cuesta ir a hacer un carril un carril que empezó en la época de Luis Perdón siendo Juan Carlos de turismo y lo pararon también los de carreteras en aquella época porque a partir de ahí no se podía porque era ya carretera insular o esa carretera ¿usted cree que el PIO en Lanzarote puede prohibir que se afalten los caminos de tierra? cuando estamos deteriorando más el medio ambiente el paisaje las plantas las fincas no se preguntan nada porque eran todos de tierra Dios mío es lamentable a veces hay cosas que sinceramente sinceramente se ponen a hacer a dar norma a gente que no tiene ni idea pero ni idea de la realidad porque es que a veces se cree que porque afalte es peor el afaltado aparte que es un avance en cierta zona lo que hace como yo siempre he dicho por ejemplo en Famara bueno ahora se cortó por lo sano que no se va a pasar ningún coche en lo que es en la playa Famara después de los apartamentos bueno me parece una no bueno se deja pasar pero no se deja no se deja meter en la playa bueno está bien pero vamos que eso ha hecho un daño de los coches en verano cuánto hay el polvo que corre para las plantas que son autóctonas y muchas se van a perder pero mire perdónme un momento un segundo lo de las plantas lo de las plantas lo que sea y luego si se le ha permitido a cualquier empresa que organice esas caravanas de cuas de motos de historia de carricoches de lanrobes y estropean todo y aquí no hay indicenada yo creo que yo llamo la responsabilidad a los partidos políticos déjense de demagogias políticos que así demagogia política y ayuden a los ciudadanos y el PIOC si tuviera probado solamente la bicicleta y muchas cosas y yo creo que los carricoches como usted dice sinceramente yo respetando al que tenga el negocio pero en una isla bioférica como somos no se debe de hacer en camino aunque sean de tierra pero eso genera un polvo y además que no va con esta isla yo no sé si se podrá prohibir o no pero fíjese ustedes como son las cosas y ya te termino porque después usted pide permiso para hacer un rally de tierra del campeonato España con lo que te mueve la economía que mueve la gente que mueve y resulta que no te dan permiso porque dice que hay están anidando las aves y cuando pasan esto ¿qué pasa? ¿le ponemos unos tapones a las aves o qué pasa? En fin Don Jesús Machín candidato a la alcaldía de Tinajo y alcalde actualmente buenas tardes mucha suerte como le estamos deseando a todos los candidatos muchas gracias Don Carlos Inza buenas tardes también Don Manuel nosotros regresamos mañana a la misma hora con más temas así que no es una amenaza pero volvemos no es una amenaza no es una amenaza